Señoras y señores, retornamos desde la Plaza Histórica, el municipio de Coroico, en este momento, hace su ingreso por el palco oficial de esta danza autóctona, como primer inicio de las danzas folclóricas, los duendes de Azuluma, los duendes de Chaui, se hacen llamar y acá hacen su ingreso, mientras los hermanos que presencian van aplaudiendo al sol de la música de esta comparsa autóctona, ingresan acá en Coroico. Utilizando las vestimentas ecológicas, tenemos ahí, realizando los pasos coreográficos, y cerramos a los duendes de Azuluma, los duendes que hacen su paso también, con mucha alegría, y cerramos a los duendes de Azuluma, se cumplen, este hermoso pueblo de Coroico, y en la zona del duendes de Azuluma, en la zona del duendes de Azuluma. Oficios Parios presenta, la institución Oficios Parios presenta, esta danza autóctona de los duendes acá en Coroico. Señoras y señores, este es el panorama que a esta hora de la tarde, desde que el cielo está nublado, tenemos estos gran ingresos que nos venden de Azuluma, la institución Oficios Parios, hace su presencia acá en nuestro municipio de Coroico. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están integrando en nuestras redes sociales, y el emisor a Radio Coroico, también Radio Ritmo. Bien, dice que el padre no quiere bendecir a los duendes, pero bueno, va a tener que bendecir. Las peticiones, la institución Oficios, Oficios Parios. ¡210 años! Eso hay que celebrarlo con mucha fe y con mucha alegría. Ahí vemos a los fraternos, ya listísima para hacer también su paso acá en el palco oficial. Tenemos en la participación los duendes del Chaui, de esta danza autóctona de Coroico. Los duendes del Chaui prácticamente hacen su ingreso con esta danza autóctona, iniciando esta jornada, donde con alegría y colorido han hecho su presentación en la Plaza Histórica Manuel Victorio García Lanza, en Coroico, donde están todas las autoridades presentes. Van a tocar otra pieza, van a seguir bailando, con alegría y colorido, esta jornada 20 de octubre, fiesta patronal. Sonidos a Coroico, los dos grandesётсяanos. Gran entrada polpolgórica. Y el metal único que está acá en la Francia, allá con el desgrado. Felicidades enormes para los niños de corazón, los presidentes para los niños que hacen su presencia también. Y acá, la gente que se dio cita en esta tarde, iniciando la festividad en los 200 días, aniversario económico. ¡Gracias! ¡Gracias! En 2010 años. ¡Gracias! Estamos con los de Azaínez también, dicen datos de los unidos. ¡Gracias! La alcalde necesidad del gobierno municipal, de Coroico, va a bailar prácticamente con los dueces de Asompa. Fijales cones, dicen tipo lo vino, respigen. alzó también a las esponetas que hacen la comportamiento y está dando el programa 2, muy detención la adorable alcaldesa municipal de los puentes de Azuluma así está el coroico, señoras y señores así está el coroico, con alegría y colorido inicia la fiesta, hoy 19, gran entrada gran entrada folclórica, donde como inicio de este acto los puentes de Azuluma están realizando su... los amigos seguidores de las redes sociales salimos fuera de nuestras fronteras a través de nuestra APP puede ingresar al Play Store Bacar la aplicación Radio Coroico 90 FM señoras y señores, coroico vive su fiesta patronal junto a su virgencita, la mamita de la candelaria los puentes de Azuluma de venta en la plaza histórica para el victorio García Lanza de pronto, de pronto, de pronto, de pronto y de pronto, de pronto, de pronto y de pronto, bienvenida a toda la... a este lugar, las grandes fraternidades para hacer su paso el encanto oficial y con mi votación a los 210 años el milagro de la victoria de la candelaria y felicitamos a los fines de voto, Samir ahí tenemos, Samir los medios de comunicación internacional de la difusión a nivel local, nacional e internacional por las redes sociales y 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